con muy bajas temperaturas, estamos en medio de esta ola de frío polar, la tercera en lo que va del año, que se extiende hasta el sábado, según el pronóstico de Inumet. Y a propósito de esta situación, el Ministerio de Desarrollo Social activó el operativo frío, que se extenderá hasta el próximo sábado por la drástica baja en las temperaturas, que, bueno, recordemos, va a oscilar entre los 3 grados bajo cero y los 3 grados. Se van a aumentar las camas en refugios y paradores nocturnos para las personas en situación de calle, según lo anunció el Mides. El operativo, que tendrá un funcionamiento similar a los anteriores, incluye la extensión a 4.101 cupos y la colaboración de la Armada y del Ejército, que van a poner a disposición sus instalaciones para que la gente pueda pernoctar. Además, el Ministro Martín Lema informó que se realizó un convenio con seis centros donde se permitirá el ingreso de animales. Este es un tema siempre presente para muchas de las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad y en situación de calle, el tema de que muchas veces no quieren concurrir a los refugios porque no pueden llevar a sus mascotas. Bueno, acá se va a habilitar el ingreso con animales. Estos lugares serán monitoreados por el Instituto Nacional de Bienestar Animal. Estamos en hacer más seductor la figura del refugio. Vamos a firmar un convenio con una veterinaria porque actualmente tenemos seis refugios que autorizan el ingreso con mascota y nos parece que en este caso una veterinaria, en un convenio que no tiene costo para el Mides, que pueda dedicarse a la atención también de las mascotas, es una tranquilidad para las distintas personas y con ello puede ser un pasito importante a la hora de tomar una decisión. El 56% de las personas que fueron a paradores nocturnos del 1 de julio a la fecha nunca habían ido a un refugio. Quiere decir que ante la alternativa hay un consumo por parte de personas que se encuentran en la intemperie. Y como parte de estos operativos, el Ministerio del Interior también va a realizar recorridas por distintos puntos. El objetivo es reubicar a las personas en refugio para que no pasen frío y cuenten con las comidas básicas. También habrá un equipo de médicos del sector público que irá en móviles para atender a la población más vulnerable. Recordemos que en caso de ver una persona en la calle se puede llamar de forma gratuita al 0800 87 98, 0800 87 98, un número que vale la pena tener presente en estos momentos. Bueno, y seguimos en tema porque como les estábamos diciendo, esta ola de frío polar que va a afectar al país durante unos cuantos días con temperaturas muy bajas, con lluvias, con tormentas, posibles rachas de viento. Bueno, se vienen unos días de frío fuerte, de temperatura bastante hostil y se está pidiendo que se extremen los cuidados. Pero bueno, ¿qué es lo que está generando este fenómeno? ¿Por qué se da tan seguido? Ya es la tercera ola de frío en los últimos días en este país. Para conocer un poquito más de los detalles de lo que nos espera de ahora en más, vamos a estar en contacto ya mismo con Néstor Santayana, jefe meteorólogo del Instituto Uruguayo de Meteorología, a quien ya le damos los buenos días. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Para empezar, Santayana, ¿qué es lo que está ocasionando esta tercera ola de frío polar en tan poco tiempo? Hemos tenido varias de días muy, muy fríos. Bueno, estamos frente a un invierno otoño, invierno atípico en ese sentido, porque si recuerdan, mayo y junio cerró con anomalías negativas, es decir, fueron meses más frescos de lo habitual. Y julio, si bien habíamos transcurrido sin mucho inconveniente dentro de lo normal, incluso con temperaturas un poco por encima, tuvimos días que parecían más de primavera que de invierno, bueno, termina cerrando de esta forma con esta tercera ola de frío. Lo que sí debemos entender de que, más allá de que en invierno hace más frío y en verano hace más calor, no hay un comportamiento lineal. Las masas de aire siempre están moviéndose. Cuando tenemos mucho día de viento del norte, ya sea en invierno o en verano, lo que hace es advectarnos, impulsarnos hacia nosotros, una masa de aire más cálida, más húmeda, lo que nos genera que incremente la temperatura. Y en contraparte, cuando tenemos mucho día de viento del componente sur, lo que hace es lo opuesto, ¿no? Masa de aire más seca, más fría. Y eso, por lo general, en este caso estamos hablando de, cuando hablamos de un frente frío, detrás de ese frente hay una masa más fría. Y además, si tiene un sistema de alta presión postfrontal, es decir, una alta presión más intensa y más fría, va a impulsar de que este frío sea un poco más intenso e incluso que pueda llegar a trasladarse a latitudes menores, es decir, afectando, por ejemplo, Paraguay, Bolivia. Incluso algunos frentes fríos han llegado hasta el Amazonas, ¿no? Con temperaturas de 0 a 5 grados, que es muy poco. Es habitual para allí y, bueno, es un poco el comportamiento de atmósfera, es parte de nuestro clima en sí. Y ya sabemos qué podemos esperar para el próximo mes de agosto. Ya estamos terminando julio con este frío fuerte. ¿Qué nos espera en las próximas semanas? Bueno, lo que podemos decir con el pronóstico es, por lo menos hasta el día 10 de agosto, que a partir del sábado comienza a incrementar la temperatura. Es decir, a partir del 31 termina julio, ya a partir del domingo 1 de agosto comienza a incrementar la temperatura en forma gradual. Se vienen jornadas muy agradables, estables, atmosféricamente hablando, y no se prevén por lo menos hasta el 9 de agosto ninguna situación de alerta meteorológica, ni vientos intensos, ni lluvia. Por lo general siempre tenemos algún evento en la semana, pero hasta el día 9 de agosto no se visualiza nada con los datos de hoy. Sí, a partir del 10 algún sistema frontal, pero un agosto que termina totalmente, inicia totalmente opuesto a lo que termina julio. ¿No va a haber otra ola de frío como esta? Estadísticamente las últimas olas de frío en los últimos años se han concentrado más en junio o julio, no tanto en agosto. Eso no quiere decir que pueda llegar a darse, porque todavía queda un mes y medio más de invierno, pero habitualmente, según las cifras que manejamos nosotros, se concentra más en junio o julio, no tanto en agosto, pero obviamente vamos a estar monitoreando. En principio se descarta cualquier hora de frío entre el 1 y el 10 de agosto, porque eso ya lo estamos viendo y allí no hay ningún pulso nuevo de aire frío que nos pudiera llegar a afectar. Santayana, no quiero parecer muy ansioso, pero usted nos está diciendo entonces que a partir de cuando termine julio ya podemos ponernos en modo primavera. ¿No? Me parece que es mucha ansiedad, ¿no? No tanto. No, la temperatura va a ir subiendo gradualmente, por lo cual si le gusta un poco el calor, tal vez hacia mitad de semana, de la próxima semana, si ya estaría ahí con temperaturas, no tal vez no primaverales, pero otoñales, mucho más llevaderas. Santayana, y para, bueno, un poco alertar a la población, para esta semana de tanto frío, ¿qué medidas, qué precauciones hay que tomar para las personas que tengan que exponerse, que tengan que salir y que tengan que afrontar estas bajas temperaturas? Bueno, primero destacar que nosotros desde el viernes venimos coordinando con el Ministerio de Salud Pública, con el Mides, que además tiene sus coordinaciones con otros ministerios, justamente previendo esto, y yo veía el tape y fue tal cual, ¿no? Todo ese trabajo que hoy se puede llegar a ver, de que 4.000 camas más disponibles, un veterinario y demás, bueno, esto fue una coordinación que se viene haciendo, y se viene aceitando un poco todo ese proceso entre la coordinación del INUMED con el Mides y otros ministerios, y en ese sentido también hay recomendaciones, tanto de Salud Pública como del Sistema Nacional de Emergencia, que es tratar de exponerse lo menos posible, obviamente tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a la calle, pero bueno, tratar de exponerse lo menos posible durante este periodo de ola de frío a la intemperie, bebidas y comidas calientes, y por allí surgen un poco las recomendaciones de los profesionales en ese sentido. Bien, y en cuanto al agro, al agro de Santa Llana, ¿hay que tener algún cuidado en especial? ¿Las cosechas? ¿Cómo se manejan estos días de temperaturas tan bajas? ¿Cómo para evitar las pérdidas, o evitar que el mal sea mayor? Nosotros nos comunicamos con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por eso mismo, también con el Secretariado de la Lana, porque justo están en parición los corderos, entonces es un intenso frío para estos corderos que recién nacen y no terminan soportando. Pero bueno, la gente que trabaja en el campo sabe que ante este tipo de situación, si no tiene un galpón o algo donde estén los animales, lo llevan más al monte y sacarlo del descampado, allí hay un poco más de humedad, tienen la protección de los árboles, por allí tratan de salir de esta solución, de este inconveniente, buscando esa solución en sí. Y bueno, en cuanto al agro, dentro de este panorama, lo mejor que le puede llegar a pasar al agro, porque estamos previendo temperaturas negativas prácticamente toda la semana, que incluso pueden alcanzar lo menos 4 grados en el centro y oeste del país, entonces el pronóstico del agro va a estar. Y dentro de ese panorama, lo mejor que le puede pasar, lamentablemente, a una plantación es que se generen las heladas blancas, que es la temperatura empieza a decrecer, genera lo que conocemos como rocío, ese rocío, cuando llega cerca de los 0 grados, se congela y termina generando esa escarcha que después nos da esa imagen de la helada blanca, pero eso es lo mejor, porque si la temperatura sigue decreciendo en forma negativa, esa plantación no va a seguir sintiendo esa temperatura negativa, sino que va a quedar encapsulada por esa escarcha con temperaturas próximas a 0 grados. Lo peor de la situación sería que no hubiese humedad y terminara generándose la helada, la famosa helada negra, que es cuando no se genera la escarcha y se quema todo, la planta de adentro hacia afuera queda negra, es una pérdida total, eso no va a ocurrir, por eso digo, dentro de esta situación negativa en sí, de ola de frío, lo positivo es que vamos a tener humedad a nivel piso y vamos a tener heladas meteorológicas, que son esas heladas blancas que vemos y se descarta la helada negra, lo menciono porque he escuchado de otros colegas que hablaban de helada negra, pero esa probabilidad no está según Inumen. Bien, y para cerrar Santayana, ¿nieve no, no? Por las dudas. Ese es el pronóstico que quieren todos los uruguayos, ver nieve. En este momento, los modelos de previsión, sobre todo, hay un modelo que es muy usado, que es el modelo americano, está mostrando nieve para Montevideo desde las 6 de la mañana, estamos viendo que está prácticamente despejado. Sí hay condiciones de que se genere un copo de nieve ante este tipo de situación. ¿Qué pasa? Entre 1500 y 2500 metros de altura empiezan a formarse cristalitos de hielo ante esta situación de humedad, porque debe haber humedad, y debe haber temperaturas negativas por debajo de los menos 13 grados. Allí empiezan a formarse esos cristalitos de hielo que por coalescencia, empiezan a chocarse entre ellos, terminan generando los copos, los tradicionales y comunes copos de nieve. Pero, cuando eso empieza a precipitar hacia la superficie, debe encontrar también esas condiciones cerca de la superficie para que no se derrita. Por ejemplo, el pronóstico elevado de nieve está para la sierra del sur de Brasil y para la sierra de la provincia de Buenos Aires, donde tienen más de 1000-1500 metros, es decir, el copo se forma y prácticamente cae sin sufrir ningún cambio. Sobre nosotros, donde las sierras más elevadas que tenemos son apenas superan los 500 metros, hay una diferencia, entonces cuando empieza a caer, ya termina cayendo, se empieza a derretir y termina cayendo como agua nieve o incluso como graupel, que son pequeñas pelotitas de nieve. Entonces, el pronóstico en sí para mañana, sobre todo en el este del país, tal vez esté más asociado a graupel o agua nieve y no tanto a nieve como sí puede llegar a ocurrir en Brasil y en la zona más elevada de Buenos Aires. Qué lástima. Lo que sí usted decía, podemos esperar, es algún otro temporal fuerte, o sea, vientos, lluvias intensas en algún otro momento. A partir de hoy comienza a incrementar la intensidad del viento, se esperan en el sur ráfagas en torno a los 50, 60 kilómetros en la hora y en el este entre 60 y 80 kilómetros en la hora. En este momento tenemos ráfagas de 60 kilómetros en la hora en punta del este y bueno, eso va a incrementar en las próximas horas, se va a mantener durante el día miércoles de componente suroeste, por lo cual, todo lo que es la franja costera, más allá de las bajas temperaturas, va a tener también muy bajas sensaciones térmicas, próximo a cero, incluso hacia la noche negativas, por efecto del viento, es decir, el viento lo que no genera es que las sensaciones térmicas se ubique varios grados por debajo de la temperatura del aire. Bien, Néstor Santallana, jefe meteorólogo del Instituto Uruguayo de Meteorología, le agradecemos mucho por estos minutos, gritamos como un gol ese aumento de temperaturas para la semana que viene y lo tomamos con una promesa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Chao, que pase bien. Gracias. Bueno, muy bien, avanzamos en otros temas, pero si no sube la temperatura de la semana que viene lo vamos a ver.